El rector Mateo Aquino Febrillé se defiende tras el programa El Informe con Alicia Ortega, revelar cómo brilla el despilfarro energético en la alta casa de estudios. El nuevo comedor, la torre administrativa, el hospital, son obras que todavía están en mano la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Entre tanto, los estudiantes lamentan que se derroche el dinero cuando a ellos se les ha aumentado los servicios, mientras los diputados critican la situación. Es como más abuso de poder en cuanto a lo que está cometiendo el rector contra nosotros los estudiantes, que carecemos de mucha precariedad. Hasta ahora no ha podido haber un acuerdo, un gran acuerdo, entre todos los oasdianos y las autoridades para cambiar la cultura misma de la universidad. Y aquí todas las instituciones donde se mueven recursos públicos malgatan el dinero. O sea, es un asunto de cultura. De su lado, Mateo Aquino Febrillé, rector de la Primada de América, dijo que desde el inicio de su gestión ha deseado implementar la medida de que en cada edificio se coloque un contador independiente. Y mientras las luces continúan encendidas también en el día, el rector dijo no tener conocimiento de si el consumo de estas estructuras lo están cargando a la factura de la universidad. Tengo que verificar si ya se incorporó al circuito. Paola Ledesma, Noticias S.I.N.